Vi, están planteando una crítica muy fuerte al Fisgón, que dicen que dijo cállense estúpidos y maduren, eso no dijo, si dijo cállense, si dijo estúpidos y si dejó maduren, pero no lo dijo así. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos si la crítica es división, a mí mismo me han criticado aquí y en varios lugares, de que mi crítica, mi reclamo genera división. Y entonces me recuerda, hay una película, estábamos comentando el otro día, que se llama Festen, la celebración, es una película, no me acuerdo si danesa o sueca. Reina Ruiz, buenas tardes a todos, apoyo total, hoy saludos desde Cancún, podría felicitar al comandante Oscar Rivas de Saltillo por su cumpleaños, pues ya lo felicité. Y Eva Reyes, saludos al más noble de la política, Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias. Creo que ahí no se da esa polémica, porque es un hombre que cumple 80 años y tiene creo que 10 hijos, mujeres y hombres, y los violaba a todos, a todos. Y todo el mundo, nadie dijo nada y sale, ahí explota el asunto. Y creo que si en algún momento de la película, ya no recuerdo, alguien reclama que eso no se ventile, ¿cómo no? O sea, y culpan a quien dice, este cabrón me violaba, que está dañando a la familia, que está dañando a la reputación del padre, no, es quien está dañando es el cabrón que los violaba, no ellos que son los atropellados. Entonces, se estila plantear que quien hace un señalamientos, quien hace un reclamo, quien hace una crítica, es el responsable. Yo comentaba, yo no generé esta polémica. Bueno, la polémica no nos genera esa crisis. Si hay un atropello, es el atropello y no el reclamo, el atropello, el generador. Yo les digo, es como quien dice, no, es que la violé porque me provocaba. Y resulta que la que tiene la culpa de que se haga un escándalo es quien denuncia la violación. Es un despropósito, es un absurdo. Entonces, además no se entiende la crítica, la izquierda sin crítica, sin reflexión crítica y autocrítica. ¿Qué problema veo yo? Porque además se dice, es que eso se plantea adentro. Ah, sí. ¿Y dónde, preguntaría yo? ¿Dónde se discute eso? ¿Dónde hay un ejercicio crítico en el movimiento? ¿Dónde es el espacio donde se hace esa reflexión? No existe. ¿Cómo? No existe. Y creo que hay que construirlo institucional. Antonio Aceves, ¿qué pasó con Ricardo Anaya? ¿Siempre le darán fuero? Pues es obvio que si va a ser senador tendrá fuero. Ahorita voy a enterrar esos temas que también parece que por más que los decimos no se entienden. Y bien se haría en investigar el fondo y no irse con la apariencia. Ahorita voy a decir de qué estoy hablando, pero vamos por partes. El PRD, una de sus virtudes en su época de compromiso, lo he dicho aquí, es que en su Consejo Nacional, formado por 300 personas, dirigentes de todo el país, cada tres meses, por lo menos, nos reuníamos a discutir muchas cosas, dentro de ellos la situación política nacional, la situación del partido mismo, los balances electorales, el rumbo, las políticas de alianzas, la caracterización del gobierno en turno. Y había ahí un ejercicio crítico que había algunos que no les gustaba porque eran públicos. No tienen por qué ser públicos, por cierto, pero ellos eran públicos. Había una parte que se hacía cerrada, pero siempre había alguno que salía de chismoso para quedar bien con la prensa. Entonces, ese espacio no existe. Hoy en el movimiento ese espacio no existe. Hasta donde mi experiencia da, que es limitada, también lo reconozco, Morena no discute su Consejo Nacional o su Congreso. Hasta donde mi experiencia da. Yo creo que se van fortaleciendo los mecanismos cupulares y autoritarios y que no hay un espacio para reflexionar, para discutir, para corregir. Y no puede ser, Joel Cruz y asociados, una voluntad de los dirigentes si se democratiza o no. Tiene que ser una dinámica de nuestro movimiento. Y pongo el ejemplo, porque es un ejemplo lo de Mayer y sus distorsiones. Hay quien dice, es que quiten los pluris y se acabó la rabia. No, si ese no es el problema. Bueno, hay tanta ignorancia en el tema, que hay quien dice que los plurinominales no los elige el pueblo. Pues se equivocan. A mí me eligió el pueblo, perdón. Me propuso Morena, eso es cierto. Pero en el momento que ustedes votaron por los senadores de Morena en todos los estados del país, estaban votando por la lista de Morena y por lo tanto por mí, que iba en el lugar quinto. Y estaba atrás de la lista de senadores. Ahí decía, estos son los candidatos de representación proporcional. En el caso de la Ciudad de México y los estados que forman su circunscripción, que si mal no recuerdo es la cuarta, creo que es Puebla, no sé qué estados forman la cuarta, ha cambiado, no me lo sé. Ahí tú volteabas la boleta. Bueno, si tú votabas en la Ciudad de México, volteabas la boleta y ahí estaba el nombre de Mayer en la lista de Morena, de Sergio Mayer. Y al votar por Morena, votabas por sus diputados de representación proporcional. Y mientras más votaras, más diputados y diputadas de la lista entraban. Entonces, Greg PRZ, escuché que necesitaba ser más político para ser presidente y se me hizo un insulto, la verdad, pues sí. Si ser político es ser como esos dos tipos, Gandaya, sí, o Hipócrita, o... Sí, son los que creen que la politiquería es lo que debe regir. Oye, que sigan por ahí. Bueno, y además, pues si ser como soy me chupa la bruja, pues me chupa la bruja y punto. Pero yo no voy a renunciar a mi libertad y a mis posiciones, punto. Que además es lo que ha contribuido a fortalecer al movimiento. Porque alguien que me diga que las cosas que yo hago no han fortalecido al movimiento. Entonces, vuelvo al tema. Primero, para criticar algo hay que conocerlo. Y cuando se plantean estas, perdón que lo diga, a riesgo de que me quieran equiparar con las cosas que Rafael Barajas dijo, sí hay superficialidad, ligereza, cuando se critica algo sin conocer cómo funciona. Porque se plantean falsas soluciones. Tú quitas los pluris y ya se acabó el problema y los Sergios Mayers no volverán a ser diputados. No es así. Sí, Sergio Mayer fue candidato a diputado en 2021, de mayoría. Y no ganó no por ser Sergio Mayer. No ganó porque hubo este fenómeno donde perdimos buena parte de las posiciones de la capital del país. Eso fue lo que sucedió. Si Sergio Mayer hubiera ido por el mismo distrito esta vez, los hubiera, no existe, es un tiempo pendejo, ya lo dije, pero hubiese ganado. Como ganaron un montón que pueden ser más o menos simpatici o no con ellos. Entonces, yo les vuelvo a insistir. Bueno, a los pluris, Margarita Zavala ganó de mayoría por un distrito de Miguel Hidalgo que es el PAN muy fuerte. Y si corre, a ver, si Ricardo Anaya lo meten de diputado por el distrito de Benito Juárez, pues gana. Por más que lo aborrezca el movimiento entero, gana de mayoría porque va en un distrito que es muy fuerte los paneaguados hasta el día de hoy. Y entonces va a ser legislador, aunque no haya representación proporcional. Decir hay que quitar la figura de la representación proporcional para que estos átrapas, no. A ver, Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche. Pues si eso no es ganar de mayoría, no sé qué sea ganar de mayoría. Gobernador de Campeche. Entonces, no, se están diciendo cosas superficiales. Cuando se plantea Orlando Zaragoza, ahora pienso que lo que querían dentro por el mío que le tienen y de ahí lo piensan frenar un fuerte abrazo. Pero no van a poder, ahorita también vamos a hablar de eso. Entonces, es como decir desesperados porque desde la presidencia eran corruptos. Pues quitemos la presidencia ya para que se acabe la corrupción. Pues no, lo que necesitamos es representantes honestos, legítimos, genuinos, comprometidos. Y esos y los incorrectos los hay de mayoría y los hay de representación proporcional. En todas las fuerzas políticas, como hay de todo. Yo lo dije aquí. Oye, ¿están pensando que estás justificando a Sergio? No, claro que no, hombre. Pues no están oyendo nada. Yo, justo es lo que voy a decir ahorita. Justo es lo que voy a decir. Aquí he expresado que yo no estoy de acuerdo con esa candidatura de Sergio Maya. Que desde que lo vi ahí dije, ¿qué hace aquí? Y cuando me enteré que iba en la lista de representación proporcional, dije, no, bueno. Porque a diferencia, yo, a ver, aquí yo digo, el compañero, el fisgón, se equivoca en su análisis en redondo. Porque Sergio Maya no está haciendo una definición, como algunos del PRI y el PAN, que en este momento clave, antes de la elección, dicen, me la juego con el movimiento de transformación. Y se viene en este lado. O te guste, te disguste, o te superirrite. Pero esa gente eran adversarios nuestros y se vienen para acá. Y se definen. Y nos ayudan a ganar. Sergio Maya no. Sergio Maya supuestamente estaba acá. Quedó fuera de la cámara porque perdió. No porque nosotros le hiciéramos algún mal. Y se va rabioso en contra nuestra. Y regresa por puro oportunismo. Porque de aquel lado no le dieron nada. Y acá se le abre la puerta. Bueno, yo creo que es un error. Joel Cruz y asociados. Compañero Noroña, de acuerdo a la reforma judicial, ¿cómo se le va a hacer para acabar con el nepotismo? Pues si vas a elegir a los jueces, ya alguien denuncia. Oye, este es hijo, este es hermano. Y además va a haber dos órganos. Ya que el poder judicial se ha convertido con H en plaza de familias y amigos. Pues por eso se va a cambiar todo el poder judicial, hombre. Ahorita hablamos de eso también. Es que hay muchos temas. Ya estoy hablando de este. Y luego me voy a hablar del otro. Y ya no hablo ni de este ni del otro. Entonces, claro que no estoy defendiendo a Sergio Mayer. Estoy diciendo que votaron al votar por Morena por él. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuándo? Y ni modo de no votar por Morena. Pues era un sin sentido. Es claro que había que sacar las cosas adelante. ¿En qué se equivoca, desde mi punto de vista, Rafael Barajas? Se equivoca al decir, es que al criticar y decir que se vaya, se va a ir a la derecha. No, si lo que la gente está diciendo es que no tome protesta como diputado. No que se vaya. No que sea diputado y se vaya a la derecha. No, lo que está diciendo ese tipo no tiene que ser diputado del movimiento. Pero fue elegido diputado del movimiento. Todavía no le dan la constancia de mayoría. Como no lo han dado a ningún representante, a ningún legislador de representación proporcional o de plurinominal, como también se le conoce. Él se equivoca. Porque si hay una salida. Ahora, ¿cuál es esa salida? Pues que Sergio Mayer no tome protesta. Y que tome protesta a su suplente. Y entonces no pierdes esa diputación. Ni estás abriendo ninguna cacería de brujas. Por alguna razón, que a mí me escapa, Sergio Mayer se ha convertido en el pararrayos de la inconformidad de la gente con ese tipo de decisiones. En el ejemplo que ya les colmó la paciencia y que es la gota que derrama el vaso y ahí la exigencia de que no tome protesta. Va a tomar protesta. O sea, así como no se modificó la situación conmigo, tampoco creo que se modifique la situación con Sergio Mayer. Porque ahí no es de que lo pueda decidir ningún dirigente. Nadie puede decidir eso. Él ya es un virtual diputado electo. Y lo único que podría hacer que él no fuera diputado sería su conciencia. Que él dijera, no me quieren el movimiento, pues no voy. Llamen a mi suplente y que mi suplente suma la responsabilidad. Eso sería tanto como pensar yo que Adán Augusto va a decir, si estamos atropellando a Gerardo, yo no debo ser el coordinador, me hago un lado para que él sea el coordinador. Ninguna de las dos cosas van a suceder. Ninguna de las dos cosas van a suceder. ¿Eso quiere decir que hay que callarse a la crítica? No, yo creo que no. ¿Eso quiere decir que no se debe expresar lo que uno piensa? No, yo creo que se debe expresar y que fortalece al movimiento. ¿Eso quiere decir que uno está siendo tonto útil de la derecha? Pues yo no lo creo así. Y yo creo que más bien lo que está sucediendo es que debemos ser sensibles porque además compañeros dentro del movimiento seguro tendrán interés de opinar sobre temas de fondo, inclusive. No solo esto. J-C-R-E. Usted es un gigante diputado. La crítica no divide. Permite reflexionar para mejorar. Estamos con usted. Pues yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Yo no tengo ningún miedo a la crítica y al debate. Y yo creo que nuestro movimiento debe democratizarse. Y creo que nuestro movimiento debe hacer caso desde la base. Que debe abrir los caminos. Y que, pues sí, nos podemos equivocar. Claro que nos podemos equivocar. Pero mientras más colectiva sea la decisión, pues más democrática, más legitimidad, no te garantiza que no te equivoques. Claro que no te garantiza que no te equivoques, pero no es una decisión popular. Yo veo, por lo tanto, o sea, que la reflexión que hace Rafael Barajas de que vamos a perder la mayoría calificada por estar atacando a gente como Mayer o criticando a gente como Mayer es una reflexión que desde mi punto de vista no tiene sustento. Desde mi punto de vista no se sostiene. Y reitero, creo que lo que debería existir es un espacio de reflexión y de crítica. Porque, insisto, César Fisgón se escapa. Lo que la cúpula de responder a autocriticidad es por qué llegó Mayer a la esta plura. Exacto. De esto calla él que nos manda a callar. Exacto. ¿Quién es el responsable de ese tipo de decisiones? ¿Quién es el responsable de candidaturas que no fueron buenas candidaturas? Pues, fue una decisión colectiva, pues, tenemos que hacernos cargo. Fue una decisión de una persona, pues, hay que hacerse cargo. O sea, no está bien que queden las cosas. Así como no queremos impunidad en el poder judicial. No la debe haber en ningún lugar. Y eso no quiere decir que vas a sancionar, que vas a quemar en leña verde. Pero un dirigente que comete algún error, pues, debe hacerse cargo que haya una reflexión crítica de que ahí se equivocó una dirigente. Dirigenta, dirán. Una dirigente. Y eso no hace ningún mal. Y si se quiere que eso no sea público, pues, se tiene que hacer un espacio interno para que esas cosas se planteen. Yo creo. A mí me parece que estamos en un momento un proceso muy importante, muy delicado, que nos salió todo muy bien. Muy bien. Pero también hay señales de cosas que tenemos que corregir. Y pareciera no existir voluntad. Inclusive pareciera que hay intención de fortalecer los acuerdos verticales. y eso no fortalece a un movimiento. No debemos perder por ningún motivo la cercanía con la gente y su sentir, su visión. Y reitero, a ver, yo hay cosas que plantea el pueblo que yo no comparto. No voy a ir en contra de decisiones del pueblo, pero no voy a dejar de sostener lo que no comparto. Como esto que está diciendo, desaparezcan los pluris. Bueno, yo creo que es un retroceso de décadas esa decisión. Creo que es un error. Creo que se desconoce el funcionamiento del sistema político. Si quieren hacer eso, háganlo. Ya se arrepentirán de una decisión equivocada. Porque más, no siempre vamos a ser mayoría. Yo creo que vamos a ser mayoría por décadas, pero es un error. Porque las minorías deben tener representación y voz. Tanto dentro del movimiento como fuera del movimiento. Lo otro sí es muy autoritario, muy antidemocrático. A mí me parece que es obvio, pero hay quien no. Y como insisto, si hay mucha indignación de la gente por atropellos, por abuso, por impunidad. Lo de Anaya, que alguien me preguntaba ahorita, ¿va a tener fuero? Pues sí, va a ser senador, va a tener fuero. Se lo podemos quitar, ¿eh? Se lo podemos quitar. Tenemos dos tercios del Senado, tenemos dos tercios de la Cámara de Diputados, pero para que se lo quitemos necesitan pedirnoslo. La Fiscalía. Yo que sepa, no hay una orden de detención contra Ricardo Anaya. Este... Yo no sé, yo no sé, el PT no sé si metió Morena, parece que sí, impugnación por Ricardo Anaya. No cumplía los requisitos de legilidad. No llevaba seis meses de residencia en el país. Es público que ha vivido todos estos años fuera. Por lo tanto, no era elegible y a pesar de eso mantuvieron su candidatura como legal. Bueno, son de los problemas que hay, de las cosas equivocadas que se deciden desde el Tribunal Electoral, que además, pues el Tribunal Electoral, aunque sea elegido por el pueblo, podrá equivocarse o acertar, como cualquier ser humano. También va a fortalecer mucho que se elija por el pueblo, va a haber un control de la gente, va a haber un órgano que vigilará, elegido por el pueblo, de que no haya nepotismo, de que nadie cobre más que el presidente, de que no haya corrupción, de que las sentencias sean apegas a derecho, porque ahí podrás presentar tus denuncias como ciudadano. Hoy son impunes, los integrantes del Poder Judicial. pero me parece que sí hace falta un espacio de discusión y de reflexión, porque además, nosotros estamos, yo veo, es una paradoja, una contradicción, que hay un nivel de politización muy fuerte de nuestro pueblo, como nunca, somos un faro en el, yo diría que en Latinoamérica y yo diría que en el mundo. Vamos a hacer una revolución con lo del Poder Judicial. Y es un movimiento muy poderoso el que se está impulsando en nuestra patria. Inédito, diferente, no violento. Pero no es menos cierto pues que nos debatimos en contradicciones como cualquier revolución y que hay personas que piensan que porque pongas algo en la ley ya se resolvió. Yo he insistido en el ejemplo, pues ponemos en la Constitución que todos los mexicanos son felices y ya resolvimos, ¿no? Y Sodoro Menéndez, pues no, si no resuelves vivienda, educación, salud, buen ingreso, que te haya empleo, o sea, la gente va a ser profundamente infeliz porque no come tres veces al día de entrada. Pero además no se va a resolver solo. fíjense, fíjense, en mi caso, desde ayer lo iba a comentar, yo soy el, este, ¿qué dice aquí? sigo acumulando triunfos a base de derrotas. ¿Cómo? Pues sí, me bloquean y me voy para arriba, me vuelven a bloquear y me voy para arriba. ¿Se acuerdan cuando quise ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y me cerraron el camino a la gacha mis compañeros? Este, fue muy fuerte cuando dije mi general, tengo tomada la plaza y quieren que se la entregue a los conservadores, no lo voy a hacer. Se le entregó la presidencia a Dulce María Sauri del PRI. Se argumentaron necedades, necedades, que no se podría perder la mayoría en la Junta de Coordinación Política porque eso sería terrible. En esta legislatura que termina, solo tuvimos un año en la Junta de Coordinación Política, la tuvo un año el PRI con Moreira y ahorita es Jorge Romero. No se acabó el mundo ni pasó nada. Pero cuando estaba Mario Delgado que estuvo los tres años al frente de la Junta de Coordinación Política, no, no puedes perderla porque sería, ya no comentaré aquí otra vez los detalles pero para mí fue muy duro. Yo no me amargué ni hice tonterías ni nada. Mucha gente porque más con el hígado al momento no, no vamos a votar por Morena. Ya, se le olvidó y qué bueno que se le haya olvidado y qué bueno que han votado por Morena y por el movimiento. Luego las cosas se olvidan. pero así me ha ido en general y yo no he desistido y hay gente que piensa inclusive cercana a mí que soy masoquista pues no soy masoquista veo el interés general misterio mando licenciado Norueña sin afectar el tema y me apoyo firme con usted junio del 2023 ya se acabó la mitad del año Sheinbaum le reclamó algo a Durazo y usted estaba al lado apoyando a la doctora pues sí la voy a seguir apoyando a nuestra compañera Claudia Sheinbaum pardo nuestra compañera presidente entonces yo voy a seguir me voy a seguir eso no quiere decir que no vea Hugo Sánchez siempre generoso muchas gracias muy generoso por cierto este mes va a romper récord de todo lo que ha ido en el año les agradezco muchísimo pero con mucho Francisco de Jesús permítame sugerirle la Biblia cronológica no leer literal mejor desde su corazón de una interpretación para sí lo que haya sea un tesoro para usted te agradezco ay caray entraron los más mexicanos en Estados Unidos señor usted ha sido muy respetuoso pero millones nos dimos ya cuenta que AMLO nos falló y se aferra al poder de Morena y no solo por su caso sino por mucho que están haciendo sigue adelante lo estamos vamos a seguir ah miren hay otra cosa esta reflexión esta cooperación Guti Reyes la quinta dimensión saludos guardián de la patria ahí se fue una R en vez de una T aquí llegando oiga es cierto que la pluride Mayer le fue arrebatada un representante no lo sé he visto ni siquiera he visto el video no sé si eso sea cierto no lo creo porque no Mayer no entró como acción afirmativa indígena romántico 1203 muchas gracias por la cooperación no lo creo la verdad Félix Gómez felicidades por las enseñanz que nos da de política y gramática saludos desde Brooklyn Nueva York entonces yo veo las cosas muy bien para el movimiento yo creo que no hay que pensar con el hígado y que hay que ir fortaleciendo ayer una compañera decía hay que empezar con Oroñas Pueblo muy bien se los agradezco hoy una compañera Claudia Archundia de Iztapalapa mi prima Norma Vázquez con mi sobrinita Linda andaban en la plancha del Zócalo y estaba solita ahí abajo del Asta Bandera con una cartulina que decía Noroñas Pueblo hombre pues yo le agradezco muchísimo solita ahí como dedo la compañera un esfuerzo enorme de ir al Zócalo y en vez de andar ahí viendo tiendas o viendo o viendo museo gasta parte de su día de descanso de moverse de Iztapalapa al corazón de la ciudad y poner a un lado del Asta Bandera estar ahí sosteniendo una cartulina de Noroñas Pueblo pues ese es un acto de amor impresionante que yo mucho agradezco y mucho me compromete yo creo que hay que estuve en la discusión vieron de la de la este del inicio de la discusión de la revolución que vamos a hacer en el Poder Judicial la vamos a hacer Diego Flores no tiene que ver con el tema pero insistimos lo esperamos en la Sierra Otontepec para surgir el movimiento noroñista pero no vamos a molestar Diego y además la cooperación si todavía no armamos la agenda Julio Madrigal Mario está haciendo tratos en oscurito con Sergio y también poniendo a muchos diputados en contra tuya lo cual quiere decir que vas por buen camino Gran Noroña te tienes miedo porque saben que el pueblo está contigo yo estoy tranquilo porque abajo va a ser muy fuerte es muy fuerte el respaldo y va a continuar creciendo y de compañeras y compañeras de Morena y del PT y del Verde y del Movimiento pero lo primero es que tome protesta nuestra virtual compañera presidente Claudia y apoyarla con todo apoyarla con todo se puede ser crítico y tal pero apoyarla con todo su gabinete puede gustar mucho regular o poco es su responsabilidad es su potestad es su derecho y hay que respaldar no vamos a escatimar en apoyo que le debe ir bien porque nos va bien a todos y ella irá viendo ella irá viendo que ajustes tendrá que hacer o no o no yo ya dije también que desisto de cualquier reclamo en torno a la coordinación que además está claro que no van a moverse de ahí o sea para que nos peleamos ya dije lo que tenía que decir y creo que debemos centrarnos este periodo de agosto va a ser lo de la división la división la discusión del poder judicial de la reforma mañana al mediodía hay un evento en Guadalajara pero yo no hay problemas de organización de la JUCOPO no me enteré a tiempo ayer lo supe ya en la noche a la medianoche de donde era y tal y como tomé la decisión de venirme acá tendría que regresarme hoy en la noche salir mañana temprano a Guadalajara este decidí a ese no ir el martes voy a ir al que se hace en Toluca y luego la próxima semana voy a ir al que se hace en Tuxtla Gutiérrez y va a haber uno en Saltillo y va a haber uno en Veracruz creo voy a ir a todos a excepción del de mañana en Guadalajara y voy a estar empujando tiene que salir en septiembre esa reforma va a ser va a simbrar pero es necesaria y se van a elegir los 16 mil integrantes del poder judicial en el primer trimestre de 2025 es un reto enorme y hay que hacerlo es necesario es un mandato además del pueblo que se van a elegir lo que se van a elegir en el primer en el primer